Vuelve septiembre y estoy temblando de emoción porque estos días llenan mi vida de color Pasa el otoño y el Ecuador apareció No me lo creo, después de todo ya llegó Pudo parecer como un mal sueño que pasó pero aprendimos a ser pacientes y esperar que este septiembre llegue a nosotros para ver nuestros desfiles y llenas las calles de color Color, luz a la noche, lágrimas llenas de ilusión El bregonero va adelantando la función Perlas y plumas llenan mis calles de ilusión El caudetano juega banderas en su honor Llegó septiembre Y no volverá el cielo a despertar su luz Todo parece un sueño hecho realidad Vuelan confetis y nuestras bandas a tocar Cierro los ojos para sentir la realidad damas volantes y capitanes desfilar Llegó septiembre Ya estás aquí Ya estás aquí Septiembre Y no volverá el cielo a despertar su luz Y no volverá el cielo a despertar su luz Te siento así Te siento así Te siento así Septiembre Y no volverá el cielo a despertar su luz Te siento así Te siento así Y no volverá el cielo a despertar su luz Te siento así Septiembre